Muchas gracias ¡Suscríbete! 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 Queremos presentar nuestro tema Ayer soñé Ayer soñé No estaba lejos de mí Y no podía parar Hasta encontrarme Ayer soñé Que estaba lejos, lejos de mí Voy a atravesar hasta la luz de la luna Necesitarás lo que desea evitar Pega de tonar más emociones que aún Y no me esperan, no me esperan De la luz 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 de Voy a identificar hasta la luz de la luna, voy a sofocar hasta los luces de mar. Voy a decir las señales, una peluda y no me esperan, no me esperan de volar. Voy a detonar hasta la luz de la luna, necesitan algo que desea vital. Voy a decir las señales, una peluda y no me esperan, no me esperan de volar. Voy a decir las señales, una peluda y no me esperan, no me esperan de volar. Voy a decir las señales, una peluda y no me esperan, no me esperan de volar. Voy a identificar hasta la luz de la luna, necesitan algo que desea vital. Voy a detonar las emociones de volar, no me esperan, no me esperan de volar. Voy a identificar hasta la luz de la luna, necesitan algo que desea vital. Voy a identificar hasta la luz de la luna, necesitan algo que desea vital. ¡Gracias! 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 Si te vayas por... ¡Gracias! 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 a la sien, ve y ve, con carnes, con carnes, yo quítame y salto, salgo para ver, la ciudad de esta hotel, y nuestras vidas son distintos cuando estamos entregados, ve a tus pies, estás bailando al revés, somos bailantes en la misma que, baby, I'm fire, I'm rock here, me queman la sien, baby, no vitesse, hold down yes, aun tú diga, me queman ¡Gracias! 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 ¡Gracias por estar conmigo! ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias de los Marely Monroe la banda más quilombera de la ciudad él es Dami en bajo el estallo, baterías y coros él es Sandy Martínez el depredador de Sintotizadores yo soy Piru, esto es Marely Monroe y este fue nuestro set esta noche con esto nos despedimos porque hay gente que no está mal pero busca estar mucho peor o sea, no sé si lo entendéis estás en el Freezer Hey, pero ¿qué te pasó? ¿Por qué todo el estado es? y no sé si lo entiendes me pasa nada por ese pelo y sos todo lo que no quieres Estas sonido, mi chada se lo Pero un castito, no lo sobe Estas sonido Estas sonido Estas sonido Estas sonido Estas sonido Hey, ¿pero qué te pasó? ¿Por qué no te dispensas en Dios? No hay nada, nada te viene bien, eso es todo lo que no quieres ¿Qué te pasó? No hay nada, nada te viene bien, eso es todo lo que no quieres ¿Qué te pasó? No hay nada, nada te viene bien, eso es todo lo que no quieres ¿Qué te pasó? No hay nada, nada te viene bien, eso es todo lo que no quieres muy pronto. Muchas gracias.